Hoy comienza el periodo más importante de la semana para las bolsas mundiales, debido a que la Reserva Federal de Estados Unidos publica su comunicado sobre política monetaria a partir de las 8 de la tarde hora española. Además, a partir de las 8 y media, la presidente del Banco Central de Estados Unidos, Janet Yellen, ofrecerá una rueda de prensa. Y los analistas, por primera vez en mucho tiempo, no se ponen de acuerdo sobre qué mensaje lanzará la FED a los mercados. Por un lado, desde Tanske Bank afirman que ya es el momento adecuado para que la FED elimine de su comunicado esa referencia que tanto gustan las bolsas y que garantiza los tipos de interés y los niveles actuales durante un periodo prolongado o considerable. Por su parte, desde Bank Inter opinan lo contrario y afirman que no es el momento adecuado para que la FED cambie su mensaje debido a la elevada incertidumbre que hay en las bolsas y en los mercados por el resultado del referéndum en Escocia. De cualquier manera, la respuesta a este interrogante la conoceremos a partir de las 8 de la tarde hora española.